Los trámites con el Estado son necesarios en la vida diaria. Necesitamos hacer vueltas toda la vida. Para hacer un trámite en Colombia es necesario en muchas ocasiones acercarse a las entidades. La rutina para hacer un trámite implica salir de casa. Por ejemplo, este ciudadano se levantó temprano para alcanzar a hacer sus trámites, pero la vida de este ciudadano está por cambiar. Los servicios ciudadanos digitales son soluciones tecnológicas que facilitan el trabajo de las entidades. La forma en que se relacionan entre ellas y la forma en que las entidades se comunican con el ciudadano. Los servicios ciudadanos digitales funcionan como herramientas para contribuir a un Estado más ágil y seguro. Actualmente existen tres servicios. La autenticación, la interoperabilidad y la carpeta ciudadana digital. El primer servicio es autenticación digital. Funciona para saber que el ciudadano que se identifica es quien dice ser, por lo que ayuda a evitar problemas de su plantación. Permite que las entidades accedan a la información completa del ciudadano, sin ninguna duda de que la información es verídica. En abril de 2021, se lanzó la versión beta del servicio de autenticación digital. En este momento, hay más de 26.000 registrados en gov.co. El segundo servicio es interoperabilidad, que permite que la información fluya entre entidades a través de servicios web. Más concretamente, utilizamos una plataforma de intercambio de información llamada X-RAD, diseñada en Estonia. Este servicio inició en junio de 2020 en Colombia. El intercambio de información permite reducir los tiempos tanto para los ciudadanos como para las entidades, porque las personas no tendrán que llevar su información a cada entidad, dado que permite que las entidades consulten información entre ellas. Además, toda la información que está en el sistema de X-RAD cuentan con protocolos de seguridad que garantizan que el intercambio de información sea confiable. Por último, el tercer servicio es la carpeta Ciudadana Digital. En la carpeta Ciudadana se encuentran los resultados y el historial de los trámites que cada ciudadano ha realizado con el Estado de manera digital. La carpeta se puede encontrar a través del portal único del Estado, gov.co. Actualmente, tenemos casi 2.000 usuarios únicos en carpeta Ciudadana. Además, más de 6 millones de ciudadanos han visitado gov.co desde su lanzamiento oficial en 2020. Además, dentro del portal único del Estado, tenemos la información de 72.102 trámites, de los cuales 1.892 puedes hacer totalmente en línea. Los servicios ciudadanos digitales cambiarán la vida de millones de colombianos, permitirán que las entidades se acerquen a los ciudadanos. Por ejemplo, María Alejandra ya es usuaria de los servicios ciudadanos digitales. Los servicios ciudadanos digitales cambiaron por completo la forma en la que yo me relaciono con el Estado. Para mí, un trámite significaba tener que dar vueltas y perder tiempo. Así que, cuando empecé mi proceso de contratación con el Estado, me di cuenta que en www.gov.co podía encontrar trámites que necesitaba, como por ejemplo, el certificado de antecedentes de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República, entre otros muchos trámites. Así que sé que con el tiempo, más entidades se irán sumando para que yo pueda encontrar todo lo que necesite en un mismo lugar. Los servicios ciudadanos digitales no estarían completos sin una herramienta que sea pensada para cubrir el extenso territorio colombiano. Por eso hemos creado Gov.co Territorial, desde donde le entregamos a las entidades públicas del Estado un sitio web y todas las aplicaciones de HeadSuite. De esta manera, logran comunicarse con el ciudadano de una forma más ágil y rápida. Gracias a los servicios ciudadanos digitales, toda la información oficial está en un solo lugar. ¡Gracias!